Compartan, denle like y dejen un bonito comentario Se hicieron los pargos Iván La hora de ver cuánto fue Ahí van 50 kilos mi gente hermosa Ahí van 50 kilitos Aquí en la cooperativa Isla Isabel de Santa Cruz de Minamá Pues ahí echan el lápiz Si ahí fueron 50 kilos ¿Cuánto va a ser acá? Y los que siguen Los 50 kilos mi gente hermosa Otros 50 kilos de pargo Yo pienso, yo quiero pensar Que son 200 kilos de pargo Mi gente hermosa 47 kilos ahí Ya van casi 150 kilos de pargo Y luego este que van a ser Otros 50 kilos 52 kilos Ahí compensa son 200 kilos de pargo Aquí en playa de Amar La gente Biodoxo